¡Bravo! ¡Bravo! Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, muy enfermo, triste y solo Ya que en mi sufrimiento Yo te pido me perdoné Y a mi pobre corazón Me nace del corazón Decime que usted es mi vida Que no sea difícil de ser Que nunca quede ser los días Pero estoy babando más, más Y es la flor de casita Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir esos besos Que no se me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decide decir que me quiere Y que ese amor no se siente Y que nace del corazón Y que no se me acaricien Que no se me acaricien Ya que no se me acaricien Y que no se me acaricien ¡Gracias! 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 Quiero enamorar, quiero decirle mi cosa, que no hace poquito tiempo, que no entiendo estoy por tu pecho. Y quiero beber de sus lagos el agua y el agua de amor divina, y tomarla de beso en beso. Estoy cubriendo de ser, porque nací y me nací del corazón. ¡Bravo!